Les contamos ahora información referente a Olimpiadas Especiales. Zamora Chinchipe se quedó con el primer lugar en los Juegos Nacionales de Olimpiadas Especiales que se cumplió en la ciudad de Manta. 400 deportistas de 20 provincias del país participaron de los primeros Juegos Nacionales de Playa de Olimpiadas Especiales en Manta. La playa El Murciélago fue el escenario donde se realizaron la mayoría de competencias. Es muy bonito porque hay algunos deportistas, entre hombres y mujeres, que no conocían el mar. Entonces es una experiencia muy bonita. Estuvimos ayer disfrutando de este hermoso paisaje. Es una experiencia muy bonita. Los deportistas mostraron su felicidad. Muy contento de poder participar en los primeros Juegos Nacionales de Playa. Me siento muy emocionado, muy motivado por venir a participar. El ganador de la cita deportiva fue Zamora Chinchipe con un total de 26 medallas. Jorge Villasís, Más Deportes.